La tengo respeto, eso es algo que no puede agradecer Tenga en claro lo que lo haces o recibes No me busques, no se van a sorprender La tengo que ver, la tengo respeto Eso es algo que no puede agradecer Tenga en claro lo que lo haces o recibes No me busques, no se van a sorprender La tengo que ver, la tengo que ver, la tengo que ver Con la gente que no hace la pasión Que se pierde como yo, yo digo Los niños que no se van a sorprender La tengo que ver, la tengo que ver Hoy no se ven como yo, no se ven Hoy decirme si tienen gran follera Yo les digo la función que les haré Que las clases, maestras, el que manda Confía ahora y yo si quieren aprender Hoy se entiende como yo avanzando Y ustedes lo van a ver Hoy no se ven como yo, no se ven como yo Ay, qué malos son muchos años Si no tengo que ver, el que quiere decir Por lo pronto me rodea en la misma gente Y a mi Dios, solo lo paso de ser Habla sin pensar consecuencias, me indica porque el día no te ve Si sube la candeleta y el zapato, cuando yo no crezco lo dejo en los delitos Habla sin negra, le cuento el consejo, fue la sabiduría, solo me debía Hoy el siglo y la sirena, cuando hay llenas, yo te sigo a la función que le salí Esta clase no es más de la banda, o que nada es conseguir aprender Hoy se trata de como la buena mañana, y ustedes no van a querer Me gusta ver, y quiero pintar No pierdas, chavalita, fiera Fíjense ¡Adiós! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Vachen en plínico ustedes, señor! ¡Adiós! ¡Buenos! Y que es la melodía Solamente yo me encierro En la ojita Me gustó a la iglesia Aunque me dejen la patasón Con presos, con perversos Que a un cabón me componé Me echo mi tinta Yo siempre Seguen los pasos No me respira Fecha el ritmo No me respira Seguen los pasos Seguen los pasos Aunque me dejen la patasón No me respira 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 ¡Más la bonita vetea! ¡Soy en Panamá! ¡Les confirmo que yo me voy a cantar! Por Emiliano, Sánchez, Badueño, Rancho, Alemán Parpaleña, Parancolá y solamente pasear Juntos huevos, tiranos y coles de arruinzal Un sombrero tiene gris del lado, me acompaña a cercar ¡Animo! ¡Volviendo el Durango! ¡Los arrasos del Michoacán! ¡Al listo! ¡Vanacuaco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y echen la bandana! ¡Muy bien! 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 ¡Perina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva los niños!